Se ha dicho durante todo este gobierno que las consecuencias que vive Pemex son por los gobiernos anteriores, son cuatro años del gobierno federal y aún sigue echándole culpas a los gobiernos anteriores. Yo necesito decirle, señor director, que el presidente durante 12 años de campaña siempre decía que cuando estuviera al frente de la presidencia con él iba a costar la gasolina 10 pesos. Los que conocemos el tema sabemos que eso es prácticamente imposible, que sólo se quedó en una promesa de campaña. Pero, en fin, la pregunta es, señor director, ahora que usted está al frente de Pemex y que la refinería Dos Bocas está en construcción, cuando la refinería Dos Bocas esté en su máxima capacidad, ¿nos va a garantizar que efectivamente el precio de la gasolina nos va a costar 10 pesos? Gracias. Tiene la palabra el ingeniero Octavio Romero hasta por tres minutos para dar respuesta. Para contestar de manera muy puntual a su pregunta, diputado, no sé de dónde sacó usted la cifra de 10 pesos la gasolina, el presidente jamás dijo eso, el compromiso del presidente fue que la gasolina no iba a subir por arriba del índice inflacionario, eso se ha venido cumpliendo desde el primer momento, desde el primer día de esta administración la gasolina no ha rebasado el topo inflacionario. Ahora mismo, en esta crisis derivada de la guerra Ucrania-Rusia, con estos escenarios de crudo, de precio de crudo tan alto y de precio de gasolina tan alto, en el país se tomó por parte del gobierno federal la decisión de no permitir el incremento, aquí ustedes lo conocen seguramente, espero que si lo conozcan, algunos no tienen ni idea de lo que dicen, en su momento voy a responder puntualmente. Pero ustedes saben que el IEPS, que se cobran las gasolinas, funciona en la medida en que sube o baja el crudo, cuando sube el precio del crudo baja el IEPS para tratar de que las gasolinas no suban, pero llega el punto en el cual el precio del crudo es tan alto que se acaba el IEPS y si no quiere uno que suba la gasolina, tiene que haber un subsidio al IEPS. Durante todo este tiempo que hemos tenido precios altos de crudo y de gasolinas, se ha sostenido una política de subsidio a las gasolinas para evitar que éstas rebasen el topo inflacionario que fue el compromiso del presidente de la República. Entonces, espero que con esto que le estoy diciendo quede resuelta su duda. Lo de los 10 pesos, con todo respeto, no sé de dónde salieron. La palabra al diputado Manuel Jesús Herrera Vega, de MC, para hacer su pregunta hasta por tres minutos. Hemos escuchado este informe que nos presenta el director de Pemex. Gracias, señor director. Quiero reconocerle su apertura realmente a tener una comparecencia que nos permita estrechar un diálogo en beneficio de los mexicanos, sobre todo fortaleciendo lo que es un ejercicio democrático que creo que debe de ser un ejemplo para muchos funcionarios, que no solamente les cuesta trabajo venir a comparecer, sino que sienten una falta de respeto, el que uno como representante ciudadano les cuestione lo que tenemos que cuestionar. Y en ese sentido, usted en su informe presentó un comparativo entre lo que generan de impuestos, o más bien dicho, paga de impuestos Pemex, en comparación a lo que pagan de impuestos algunas de las empresas grandes de nuestro país. Yo quisiera comentarle, señor director, que solamente en el primer semestre de este año el gobierno de México capitalizó a Pemex con 45.4 millones de pesos para el pago de amortizaciones de la deuda y un presupuesto de inversión de 429 mil.6 millones de pesos. ¿No cree usted que valdría la pena hacer un comparativo también cuánto le da el gobierno a las empresas y cuánto le da Pemex? Y si no considera usted que para evitar esta carga impositiva, pues Pemex podría dejar mejor de recibir tantos recursos en el presupuesto, seguramente eso contribuiría a bajar sus utilidades y el pago de impuestos y entonces tendríamos un escenario diferente. Es cuanto, presidente. Y su pregunta me permite comentar algo que no debería yo, porque ustedes son diputados y esto lo deberían de saber, pues es elemental, ustedes aprueban el presupuesto, entonces deberían de saber, porque yo había escuchado ya dos, tres intervenciones en ese sentido, en cuanto a que el gobierno federal le presupuesta cada vez más dinero a Pemex, le da más dinero a Pemex y me genera un desconcierto ese planteamiento, porque hay un desconocimiento brutal de cómo opera el presupuesto a gastar a Pemex, eso sí, pero el presupuesto de Pemex se genera con sus ingresos propios. Eso lo deberían de saber quienes señalan a cada rato que Pemex recibe dinero cada vez más y se pierde el dinero federal, que es un desperdicio lo que están haciendo. Pemex vive de sus ingresos y de los ingresos que se generan en Pemex, se pagan todos estos impuestos a los cuales yo me hice referencia hace un momento. Por supuesto, quiero también aprovechar para decirles que independientemente de que si ustedes en lo personal, algunos de ustedes, creo que no todos, si alguno de ustedes piensa que yo personalmente soy un mentiroso, pues están en su derecho, es decir que soy un mentiroso, sólo que hasta los mentirosos o hasta los probables mentirosos tienen que saber y saben, y yo no lo soy, pero presuponiendo que ustedes lo piensen, yo no puedo venir a decir mentiras aquí, porque las cifras que ustedes ven allí en esos cuadros son cifras que Pemex presenta ante las autoridades nacionales, ante los órganos internacionales. Pemex no puede emitir cifras que no coincidan con los estados de cuenta que tiene, con los reportes que se le presentan a los auditores externos. Son cifras, son números duros, de manera que esto va más allá de querer decir una mentira o no, simplemente no se puede y ustedes lo pueden verificar. Entonces, poco para que quede claro este tema de los dineros que pierde Hacienda dándole tanto dinero a Pemex, no es así. Lo que sí es una realidad, y no sé si me queda de tiempo, es de que en esta administración Petróleos Mexicanos, a diferencia de otras administraciones, tuvo un gran beneficio en cuanto a la reducción del pago de impuestos. Cuando nosotros llegamos, 65 por ciento se cobraba de DUC, de Derechos de Utilidad Compartida, hoy hubo una reducción sustancial del orden de 25 puntos, estamos pagando 40 por ciento de DUC. Entonces, eso ha ayudado muchísimo a las finanzas de Pemex y eso siempre Pemex se lo va a agradecer al gobierno federal. Es importante que ubiquemos el contexto en el que estamos ahora compareciendo. Pemex está en la ruta el 23, elección del Estado de México y la de Coahuila, pero más ya la ruta del 24. Entonces, todos los posicionamientos van a ser en términos ideológicos y las preguntas y todo no van a ser en términos técnicos, porque… y ahí yo quisiera que le explicaras un poquito para que se comprendiera. ¿Qué ha permitido a Pemex durante esta administración que se haya vuelto financiera y operativamente más eficiente que en las administraciones anteriores?, contemplando que incluso en aquellas administraciones en las que el barril de petróleo tenía precios similares a los de ahora, que fue la de 2013, que el precio fue de 98.5, pero aún con ese precio ellos producían dos mil 522 barriles por día, sin embargo, Pemex reportó pérdidas brutas por 171 mil millones de pesos. Hoy, al primer semestre de 2022, con un precio promedio de 97 por barril, con una producción mucho menor de mil 776 barriles diarios, Pemex reporta una utilidad bruta por 247 mil 600 millones de pesos. Pues ¿cómo rebatimos esas cifras? Ojalá que puedas ayudarnos para que se diferencie lo que venían haciendo y lo que ustedes están haciendo. Y segundo, en esa misma dirección, para que nos ayudes y no defiendan tanto a los empresarios, porque como que no les gustó el ejemplo de cuánto aporta Pemex a las… y cuánto aportan impuestos las tres más grandes, porque son defensores privados, pero más extranjeros. Primero, ¿qué elementos nos permiten mantener el pronóstico de que para 2023 y 2024 vamos a conseguir la autosuficiencia en combustibles?, ¿qué beneficios para Pemex y para el país se esperan? Y finalmente, ¿cuáles serían los efectos del corto, mediano y largo plazo que sobre Pemex tendría el incremento de los ingresos petroleros a la vista de los resultados que nos presentó el día de hoy? Luego, como no estamos tampoco, que eso es triste y lamentable de mis colegas diputadas y diputados, no estamos viendo el contexto internacional, la crisis que ha generado, la crisis energética que está en el mundo. Pero vean cómo están los europeos prendiendo velas y buscando ocote, o sea, vean lo que está pasando en el tema de sus gasolinas, en el tema de su energía, Estados Unidos, China y nosotros vamos en la dirección correcta, ¿por qué no reconocemos eso? Es una tristeza. Nos dicen que en el 2006 se proponía que el precio de la gasolina anduviera en 10, pues quizás del 2006 al 2010 sí, pero estamos hablando de 2022, son 20 años después. No, pues no quieran que hagamos milagros, saben que sí hacemos cosas muy buenas para el pueblo mexicano, pero milagros todavía no. Entonces, sí, nos gustaría que nos ayudaras con esas respuestas. Gracias. Sí, con mucho gusto, diputado. Bueno, efectivamente, ese es un dato muy importante, en el 2012 y 2013 se tuvieron precios superiores a los que tuvimos en este periodo, en este año del petróleo crudo y los resultados que presentó Pemex con una mayor producción, se producían en aquel entonces dos millones y medio, un poquito más de barriles, en el 2012 creo que se ganaron dos mil cien millones de pesos y en el 2013 se perdieron 164 mil millones de pesos, con un precio superior al que hoy tenemos y con una producción superior a la que hoy tenemos, de manera que es un buen comparativo. Hoy nosotros obtuvimos resultados de más de 240 mil millones de utilidad, entonces es correcto el dato y sería muy interesante que ustedes quienes… o los diputados que no están muy de acuerdo con las cifras que dimos, revisen para ver cuál es la razón. ¿Por qué tenemos la expectativa de que en el 2023 y 2024 podemos llegar o acercarnos de manera muy cerca, ya muy pequeña a la autosuficiencia? Porque va a entrar en funcionamiento la refinería de Dos Bocas, probablemente el próximo año, y ahí se van a procesar 340 mil barriles de petróleo, 260 mil, 270 mil barriles de gasolinas. Y adicionalmente algo que ustedes deben de saber, se están construyendo coquizadoras, dos coquizadoras, una en Tula y otra en Salina Cruz. Estas coquizadoras nos van a permitir que el combustóleo que hoy nos significa el 30 por ciento de los refinados del SNR se conviertan en diésel y en gasolinas, es decir, ese 30 por ciento que hoy de combustóleo se exporta una parte y se vende en el mercado interno a otra, ya no va a existir porque estas coquizadoras lo van a convertir en diésel y en gasolina. Entonces, esas gasolinas más las de Dos Bocas, más el incremento que va a seguir teniendo el SNR, porque se siguen haciendo inversiones, se van a hacer inversiones el próximo año y el 24 todavía en el SNR para llegar arriba de un millón de barriles de proceso, hoy estamos en 800 mil, pues nos van a permitir acercarnos a la autosuficiencia en combustibles. Por eso es que somos optimistas cuando decimos que para el 24 habríamos logrado o lograríamos pues esta autosuficiencia, diputado. Muchas gracias. Adelante para la réplica, diputado. Gracias, director. Ven que vamos bien y no hay duda de que México, Pemex, hay Pemex para tiempo, para buen rato, se logró rescatar. Si no a estas alturas, si hubiéramos seguido en la política privatizadora, en la política que planteaba de que perdamos soberanía energética, que prácticamente se logró también rescatar, recordarán lo que hizo el presidente, nuestro presidente en el capítulo ocho, que ya estaba entregado prácticamente Pemex y se detuvo ese capítulo para que quedara reservado para México. Esa fue una verdaderamente una buena acción y que hoy nos tiene en esta posición y de vanguardia en el tema de la recuperación, porque ya vieron también que ya estamos en el número tres de eficiencia y de inversión de empresas petroleras del mundo, sólo abajo de Petrobras y creo que Oxxo. Entonces, no tengo ninguna duda de que vamos bien, director. Valdría la pena que nos ayudaran en el tema de pasivos laborales, que es un tema que nos reclaman mucho y nos dicen mucho acá, pero hay que también trabajarlo para explicarlo con manzanitas para que se comprenda que también estamos bien en la ruta de ir mejorando eficiencia vía nueva tecnología, en esa lógica. Y yo celebro que esté detenida, y no sólo detenida, sino que vaya disminuyendo la deuda. Y sí, pues es una deuda que más bien nos deben de explicar en qué la gastaron, porque es una deuda verdaderamente abismal y se disparó en el último sexenio, justo donde iba el tema de la privatización, pero para ayudar un poco a los que tienen dudas y a los que tienen más la ruta de la posición ideológica y política en la ruta de 23 y sobre todo 24, pero México debe celebrar que la 4T rescató esta empresa productiva del Estado y que Pemex no va a tardar en convertirse en verdaderamente una palanca de desarrollo para nuestro país. Muchísimas gracias, director. Gracias, diputado Reginaldo Sandoval. Corresponde el turno para formular...